Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones. En el vídeo de hoy vamos a hablar nuevamente acerca del banco WeThink, pero en esta ocasión voy a hacerlo para hablar de los depósitos bancarios que tiene. Actualmente WeThink tiene los mejores depósitos bancarios para España. En concreto tiene un depósito a 36 meses de 0,80%, también los tiene de menor duración. Los veremos hoy uno por uno, también comentaremos un poquito las principales características de este depósito. Como sabéis, los depósitos en España están en sus horas más bajas debido a los bajos tipos de interés que tiene el Banco Central Europeo. Esto hace que los bancos en Europa y especialmente los bancos en España, los intereses que ofrezcan por dejar nuestro dinero en depósito en sus bancos sean unos intereses sumamente bajitos. De entre los bancos que hay y que ofrecen depósitos, porque actualmente no todos los bancos los ofrece, WeThink, que es un banco online, que ya hemos hablado en más de una ocasión de él para sus tarjetas, en esta ocasión tiene uno de los mejores depósitos online que hay en la actualidad, del 0,80%. En la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a un vídeo mío de Rising. Rising es una plataforma que agrupa diferentes bancos europeos que tienen cuentas de depósito con un interés superior al que ofrece WeThink, pero hay que hacerlo a través del intermediario Rising. Si queréis obtener unas rentabilidades más altas, pues os miráis el vídeo de Rising y ahí os explico cómo conseguirlas. Pero en España, únicamente haciéndolo directamente a través de los bancos españoles, si no más me equivoco, creo que WeThink es el que mayor interés nos ofrece. En concreto, nos ofrece un 0,8 a 36 meses. En caso de depósito de 25 meses nos ofrecen 0,65, depósito a 18 meses 0,50 y una cuenta de ahorro de, vamos a verlo, a 0,10. Ok, puede parecer bastante tiempo, 36 meses, que son, si no más me equivoco, 3 años, pero es que la tendencia que parece ser que va a haber en los próximos años es que Banco Central Europeo o mantenga tipos o los continúe bajando, lo cual va a hacer que todavía sea más difícil encontrar mejores depósitos bancarios. Por lo tanto, es dentro de lo que cabe un buen depósito. No llega a cubrir la inflación, pero al menos cubre, o tiene la intención de cubrir la mitad de la inflación. El procedimiento para contratar una cuenta, un depósito de WeThink es muy sencillito. Simplemente deberíamos rellenar este formulario que aparece aquí en continuación. Nombre, apellidos, email, repetir email, tu móvil, le damos aquí y confirmo que he leído, y completar los datos y contratar sin llamada, ¿vale? Simplemente, pues continuaríais con los datos, los van pidiendo, ¿vale? Y llegaríais hasta el final. Si bajamos para abajo, voy a comentar un poquito, bueno, aquí os comentan los otros tipos que tiene. Es muy sencillito. Este depósito está permitido solo para personas con residencia fiscal en España. Funciona de una manera muy fácil. Es un depósito que se asocia a tu cuenta bancaria normal, recogen de allí el dinero mediante una domiciliación, y luego a la hora de retirar, ¿vale? Te lo va a depositar en aquella cuenta. Para poder realizar esta operación, tu entidad bancaria debe permitir adeudos o domiciliaciones. Normalmente, cualquier banco admite este tipo, o sea que no vais a tener ningún tipo de problema. Si tuvierais cualquier tipo de problema, ya sabéis que me podéis comentar, si es una duda general, pues en un comentario en la descripción del vídeo, o si creéis que es una duda más específica, me la podéis comentar en un comentario, pues en mi correo. Ya sabéis, chollosiofertas2019.com o a través de Twitter o a través de Facebook. Y yo os ayudaré encantado, ¿vale? Domino bastante bien el tema de los bancos, y cualquier duda que podáis tener, pues os la puedo solventar. Luego aquí tenéis, para solventar las principales dudas, os comentan, pues un poquito, pues que es WeThink, que es un banco digital, que está sobre todo en España y Portugal, más de mil trabajadores, que gestiona bastante dinero, bueno, pues. ¿Cómo dar de alta a los cotitulares? Una vez que hayáis formalizado, podéis tener varios titulares en la cuenta, ¿vale? Lo podéis dar de alta a los otros titulares vosotros directamente desde WeThink. Ya sabéis que todo se gestiona de forma online, y si tenéis cualquier tipo de problema, podéis contactar con ellos por teléfono, ¿vale? ¿Quiénes pueden contratar el depósito? Pues, para nuevos clientes de WeThink, si tienes alguno de los productos, pues simplemente accedes a tu área de WeThink, ¿vale? Y lo contratas de una manera más sencilla. ¿Qué pasa si cancelas el depósito anticipadamente? Pues, se puede cancelar anticipadamente en cualquier momento, transcurridos los 60 días desde la contratación, ¿vale? Salvo en el caso de traspasos de cuentas internas, que será cancelable anticipadamente en cualquier momento. Pero tiene penalización. Únicamente te abonarán el importe principal del depósito. Es decir, si tú has depositado, vamos a poner 10.000 euros, pues si lo cancelas, lo único que te van a devolver son 10.000 euros. Los intereses que hayas generado los tendrás que devolver. Mi consejo es que no creo que de aquí a tres años se haya encontrado un depósito mejor, así que no creo que tengáis ningún tipo de problema. En caso de que tengáis que cancelar, pues os devuelven el dinero y listo, ¿vale? ¿Puedo cancelar el depósito bancario de forma parcial? No, lo tienes que cancelar totalmente. La pregunta más importante, ¿esta vez que el depósito de plazo fijo está cubierto por el Fondo de Garantía Depósitos? Sí, está escrito al Fondo de Garantía Español y te cubren hasta 100.000 euros por depositar. O sea, que perfecto. En el vídeo que yo os dejo en la descripción del vídeo, que es acerca de Raising, ya sabéis que la mayor parte de las cuentas que hay allí son cuentas europeas y están cubiertos por los fondos de garantía de esos países europeos, Italia, Suecia, etc. Es lo mismo que en España, pero yo sé que hay muchas personas que a lo mejor les da más respeto que si hubiera algún tipo de problema, que no suela haberlo, porque los bancos no suelen tener ningún tipo de problema, pero hay gente que les da a lo mejor más respeto tener que acudir a los fondos de garantía de Italia, por ejemplo, que al de España. En principio no hay ningún problema, pero bueno, que sepáis que Wifi está cubierto por el de España. ¿Qué condiciones tendría la renovación del depósito bancario? El vencimiento, si no nos dicen lo contrario, el depósito de plazo fijo será renovado por el mismo nominal inicial y plazo equivalente al tipo de interés que estableceremos y que te comunicaremos con la debita antelazo. ¿Se reinvierten los intereses en el depósito bancario al plazo fijo una vez renovado? No, los intereses son abonados en tu cuenta trimestralmente. ¿Qué retención se aplica? Pues el 19%, que es la que hay que aplicar legalmente. ¿Y necesitamos contratar algún otro producto aparte del depósito bancario? Si eres cliente nuevo, tendrás que abrir una cuenta donde no se aplicarán gastos ni comisiones de administración o de mantenimiento. ¿Vale? Ningún tipo de problema en eso. Lo he dicho, si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis que podéis comentarme cualquier cosa que queráis y para contratarlo es muy sencillo. Escogeis el depósito que queréis, rellenáis el formulario, le dais a confirmar y le dais a completar los datos y contratar sin llamada. Si tuvierais cualquier tipo de problema, pues ya sabéis que por aquí. Y nada más. Os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis el enlace para conseguir estos fantásticos depósitos de Within. También el enlace al vídeo de Rising, que tiene mejores depósitos para el nivel europeo. Y poquito más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos como siempre mañana aquí en un nuevo vídeo. Adiós.